Hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a Café Light. Me encanta saludarlos desde Karen's Pizza con unos platos deliciosos que voy a disfrutar con mi querido invitado, un actor que lleva casi más de 20 años de carrera artística en el cine, la televisión y el teatro, Julio César Herrera. Bienvenido a Telecafé, a Café Light. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación a tomar café. A tomar café, a comer tostadas. Ah, bueno, estas son francesas. Sí, bien buena. Julio César. Claro que es que tengo el colesterol en la estratosfera. Ah, entonces, ¿el cafecito? Sí, también sí me sirve, pero bueno, ahorita más adelante. Llevas muchos años de trayectoria en muchas producciones, muchos papeles. ¿Cuál te marcó? ¿Cuál me marcó? Yo todavía. ¿Freddy? Ninguno. La gente dice que Freddy, pero pues... ¿En la calle te dicen Freddy? Pasó por ahí y se cierran ciclos. Aún, aún. Aún algunos. Sí, sí, sí. Mira, en Italia la novela la acabaron de repetir otra vez hace un mes. Sí. Terminó. Y en Ecuador empezó hace 20 días otra vez. Es inolvidable. Bueno, llegas a la pantalla grande como Enrique Obando. Un super pá. El pá. ¿Qué está sacando por ahí? Toma, es para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Una postal? Una postal de recuerdo. Es una película muy, muy colombiana. Una película donde ustedes se van a divertir, van a sufrir, van a reír, van a llorar. Hay de todo. Es un nuevo género ahora que... No es un nuevo género. Es una mezcla de género. Es... Hay drama y hay comedia. Entonces ahora se le llama dramedy. ¿Dramedy? Ajá. Hay drama y comedia. ¡Qué bien! Bueno, tu personaje es el protagonista, es un papá que como dice el eslogan, por mis hijos lo que sea. ¿Y qué hace lo que sea por sus hijos? De todo. De todo. Es un... Enrique Obando se enfrenta ante una situación difícil, ante esa situación a la que muchos nos hemos enfrentado. Nosotros los actores cada rato la pasamos, el desempleo. Antes estábamos desempleados cada año, ahora las series son de 25 capítulos, entonces ahora es cada tres meses. Y otros tres meses esperando. ¿Ah, sí? Cuando nos va bien. De resto, y con mi hija pasa eso, ¿no? Me toca estarle explicando. Hija, tu papá estos tres meses va a estar desempleado. Pero la vida es bella. Cada personaje es un reto y pues más aún en pantalla grande y bueno, en televisión, en todos. Este, ¿cuál fue el reto más especial que tuviste que asumir para hacer este pa y este super pa que se la rebusca y se la lucha por sus hijos? Trabajar con Jaron. ¿Trabajar con Jaron? Sí, eso es un reto. ¿Por qué Jaron Trompetero es director de la película? No, porque él siempre se está arriesgando, él siempre le está pidiendo a uno como actor, le exige. Y eso para uno es muy bueno, es muy valioso el poder encontrarse con directores que no se conformen. En el final del tráiler, que ya tuve la oportunidad de verlo, hay una frase que dice si uno no vence los miedos, uno no vive. Uno tiene que estar arriesgando todo el tiempo, uno tiene que estar buscando, uno tiene que salirse de ese cómodo sofá, de esa cómoda zona de confort. En el personaje muchas veces vemos como el personaje se sale de casillas y quiero saber si en esos 12 días de grabación, con 12 horas diarias, ¿eso te ayudó un poco para mostrar el desgaste y salirte de casillas aún más fácil? Porque no es fácil grabar una película en 12 días. Fueron jornadas muy duras, pero afortunadamente la producción tuvo una brillante idea y es que la rodamos en un 80% en el campus universitario de la Javeriana. ¿Ah, sí? Entonces Bogotá se ve divina, pero toda la Bogotá que ustedes ven es el campus de la Javeriana. No era tan... ¿Desgastante? Desgastante, iba a sacar una palabra, fatigoso. Muy bien, pues Julio César, una invitación para que toda la gente de Colombia vea esta película, Pa, por mis hijos, lo que sea. Están invitados a ir a las salas de cine de todo el país para ver Pa, por mis hijos, lo que sea. Para todos, para los que son Pa y para los que no son Pa. Y para los que van a ser Pa. Muy bien, ahora sí te vas a hacer tres preguntitas rápidas y me respondes con una palabra. ¿Tu película favorita? Pa. No, esa no se vale. ¿Voy a decir el padrino? No, la película favorita. Todas en las que esté Meryl Streep. Muy bien. Todas. ¿En qué gastó Julio César su primer sueldo? Le compré un equipo de sonido. ¿Y cuál fue tu última compra? Unas gafas. Julio César, un saludo para toda la gente de El Cafetero, que estén muy pendientes de Pa y de todo lo que va a pasar con esta nueva producción colombiana. En diciembre pasado la pasé maravillosamente por allá, muchísimas gracias. Y sigan conectados acá con este buen café. Te invito ahora sí a que disfrutemos del café y de las tostadas. Y ustedes no se despeguen de Telecafé, sigan con toda la programación. Se me va a trepar el colesterol. Bueno, aquí vamos para el hospital. Nos vemos dentro de ocho días con otro invitado aquí en Café Live. Chao.